Mientras el mundo está envuelto en la oscuridad Yo buscaré la luz Proclamaremos la verdad con este rap Desde Cairo's School En este lugar encontrarás Algo diferente que te pueda ayudar Elijo de Sion, te habla en esta canción Hoy toca tu puerta, es tu decisión Desde un inicio comencé a creer Tomé la decisión y pude ver Que por medio de la rima hay un nuevo proceder Que por medio de ella todo puede suceder Todo lo que tenía en mi guardado Podía expresarlo en el momento deseado He aprendido y cambiado de actitud Lo hice yo, dime que harás tú Si yo me espero, yo lo siento en esto Me siento contento, aprendo rap, lírica, avanzada Escucha y muy atento Mezclao con Dios, estudiante es lo que soy Así llueva y salga el sol Voy a esforzar mi voz Ellos verán y escucharán en cada esquina Decidirán que el león de judía es aquel que lo salvará Es aquel que lo librará de aquellas cadenas Raperos con propósito para cambiar tus penas Yo aprendí que rap va más allá de las rimas O palabras que suenan igual o parecido Que las rimas valen más Si das más de lo que ves, si das más de lo que ves, sientes o has vivido Yo he comprendido que más que flow es pura pasión Hay que poner el corazón en cada letra y cada canción Esto es un don que se da y no se quita Y en que Dios es cool el talento se multiplica He dejado mi pasado, mi pecado se han borrado Mi futuro ha cambiado, nueva vida ha comenzado Si te montas este bus, te traemos algo cool Rimas que hacemos cool, enseñanza en el baúl Puedes tener salvación del cielo, mucha protección Predicando el evangelio a toda la nación Tengo música potente, algo nuevo, diferente Con la palabra de Dios cambiamos hoy las mentes Desde el mundo que está envuelto en la oscuridad Yo buscaré la luz Proclamaremos la verdad con este rap Desde Cairo's School En este lugar encontrarás Algo diferente que te pueda ayudar El hijo de Sion, que habla en esta canción Voy con que a tu puerta es tu decisión No es cantar por cantar, se trata de rimar La idea es servir al que todo lo da Muchos músicos te tienen encarcelados Y solo te incitan a lo mal estipulado En la school me sigo preparando para cantar A nadie se enfoca en su ámbito espiritual Yo ser un artista como los demás Que tratan de aparentar lo que no quieren dar Me sentía solo, no sabía que hacer las cosas de la calle Me querían atraer Pero vino alguien antes que esto sucediera Y me presentó a Cairo's ¡Eso es school la escuela! Grandes talentos de aquí surgirán Llevando un mensaje para bien, no para mal Hacemos rato un contenido y con profunda letra Así que amigo mío, levanta a ti y despierta Esto no es inglés, ni matemática Lo que traemos está en la práctica de filosofía Combinado con poesía, ciencia que instruye y nos da sabiduría Historia, ética y valores, aquí aprendemos Pero estamos conscientes que sin Cristo no podremos La evolución trae inspiración Con letra poderosa que tocará tu corazón Sanando el corazón de quienes nos escuchan Vamos al frente en pie de lucha Sabemos que a cualquier lugar llevamos cifar de álbumes que pueden transformar Aprendemos que con música podemos llegar Con melodías métricas, canciones bien explícitas Estamos firmes, nos desmayamos Y con el maestro, así avanzamos Esta es la nueva escuela Aprendiendo más que rap Kairos School reportándose Desde la esquina del Kairos Mientras el mundo está muerto en la oscuridad Yo buscaré la luz Proclamaremos la verdad con este rap Desde Kairos School Mientras el mundo está muerto en la oscuridad 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 Mientras el mundo está muerto en la oscuridad